Zapata, la gana Zapata, cuidado con Jame, 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 gol colombiano Gol colombiano de una pelota aérea De una pelota aérea larga desde el campo colombiano Campia, Campia para buscar a Jordi Reina Otra vez por arriba, gana Colombia Basta, va la pelota para el sol, balón detenido del equipo peruano Tiro libre para Perú, tiro libre Suzuki A ver que sale de ese balón detenido En el área Zapia, también Flores Con Bersangueva y Paolo Es tiro libre indirecto, Paolo Es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol La tocó, la tocó Gol, 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 la tocó